El sufrimiento, la madre pregunta, ¿qué pasa? El niño ya no duerme en casa y no trabaja Su vida balaja, no brilla como alaja Su todo en hoy la plaza, no encuentra sueño en su almohada Corre hasta la parada, en esta madrugada Diseñada donde nadie dice nada Oscura, tortura, mi alma se depura La escritura con locura, enfermedad sin cura Heridas sin sutura, under con altura La represento por toda la cultura El cuerpo representa, ya lo ves, lo que des, no entendés Microphone, check, yo Sube el nivel, baja el estrés, déjame llevarte Hoy no me inesco, no andén y no puedo encontrarte Desplazgo y yo pago el utilizo Redacto, impacto, impacto, pago en mi habitación Recibo mensaje imprevisto, contento, contento Demuestro que hoy hay solución Creo en lo que veo y veo que hoy no brilla el sol El rap es más que poesía, mi hip hop Palabras no traban, tardan, hablan al rapear Lo demás no es más que falsedad Creo en lo que veo y veo que hoy no brilla el sol El rap es más que poesía, mi hip hop Palabras no traban, tardan, hablan al rapear Lo demás no es más que falsedad Gracias, gente Sentimiento nocturno, papá Muchas gracias, gente Muchas gracias, loco Este es más dedicado para no escuchar una vida detrás Para una zorra Para una zorra Quiero lejos al verte caminar Miro hacia arriba y veo el cielo Buscando una estrella que me sirva en el aura Eras tan bella princesa y tu mirada me desfrauda No me dan ganas de seguir Voy a ganarme vos como te ganaste en mí Un licor y un beat Y ahí, esas ganas de morir Baby, te deseo toda la suerte Nos vemos hasta siempre Voy a fluir y levantar esta copa Su figura, el monumento a esa zorra No voy ni seguir con mi tropa Yo, no creo en nadie Menos en esa forra No supo valorar lo que le di en esas horas No pa' un desafío No paro de decir Oye, tu mierda sigue aquí Con un paseo Pues ya te olvidé Te vestiste con un pollo de la cabeza Lo que se entiende Ven, no digas que no Esas veces en mi casa te olvidó Esto es tan necia Tu recuerdo en mi cabeza Con tu amnesia No me acuerdo de quién soy Y hoy mi alma te despecha No siento nada más que ganas de no verte De seguir rapeando y cantándole a mi gente Y tu compás, compasión no necesito Me mantiene firme el humo en mi mente No siento nada más que ganas de no verte De seguir rapeando y cantándole a mi gente Y tu compás, compasión no necesito Me mantiene firme el humo en mi mente Y me mantiene firme el humo en mi mente Noche de soledad, papá Quedan solos pirrados Gracias, gente Gracias, gente Buena manera, papá Representando el sur al Ejemplo Corp La movida crece, mirá todos los que somos hoy Mírense de ustedes El huevo blanco Desde el sur Tomo el bolígrafo Escribo páginas Yo vivo el paso Y sin lástima Mi disciplina inclinatina Sin apunta a ser profeta Hablan de droga Muy original, poco poeta Murmuran por atrás, sueltan palabras Para nada y no crecen caballada No me engañan tus fallas, extrañas caras La bandana, topana, disparan, apagan Las palabras se alumbran En esto del rap nos acostumbran Los suces entre columnas se cagan Las fanas de rap acabarán con estas taclas De paso mato el tiempo y dejo marcas Un viejo posejo es su barcarca Pazan a la banca y no dejan Esta mierda que me baja Me tiran balas contra el trabajo Me bajan, miro fijo Correjo, decí por la ser pico Perdón, no es un golpito Na, na, na Estás jugando alguno Estás llamado amigo El papel es mi abrigo En la vida y mi testigo Mi tema es para mi chucha Es la mierda que digo Y pero qué así No te hagas daño En cinco meses Los ciudades no pudieron En diez años Ya, hipocresía Te interroga Que ahogás Y padecen a la policía La peando de cuerdas Tiempo de mi nueva planta Naufragando por la cindija De buenas maneras Si, yo Pero si grabamos buenas maneras Me parecen para la nueva escuela La nueva era, papá Ya, muchas gracias, gente Muchas gracias Somos lo que somos Y somos lo que estamos Ya, gracias ¿Cuántas las marías? Este tema va para las marías, macho Este tema va para los que les gusta El cake and el basketball Ya Así que quiero ver La mano arriba Y que decían conmigo Este tribillo Ya La mano arriba Dale, dale Yo sé qué le va a gustar Yo sé qué le va a gustar Dale Entrégueme ese Esa energía Esa energía Ya Me levanto y temprano Medio dormido Y me relajo No me quejo Del malambo que quedó Mal dormido Adolorido No me pierdo Tardece María Y basquetona Me levanto Me levanto y temprano Medio dormido Y me relajo No me quejo Del malambo que quedó Mal dormido Adolorido No me pierdo Tardece María Y basquetona Tiro la rima Así que pego Y no me jodas Me pongo las zapas Daño y pajas Como el fucking Michael Jordan Dos contra uno Veintiuno Me da igual ¿Qué más? Pola y papá Soy love Quiero jugar Traerle las corretas Ni problemas En mi clan Yo soy un poeta Sin problemas Estoy con los que están El cuervo Armando Bárbara Guilmán Agua no hay que armar Solo ganchas Para fumar Te paran en la calle Y te quieren encerrar Yo me lo Me lo difícil que es Pagar un precio Cari Para ponerla Tintel Si La buena tener Me siguen estos perros azules Friándome de nuestra libertad Ya Entonces seguime Ya Estoy parado Al otro lado Pensando en no volver Melodeando Perdido Los recuerdos Del ayer Soy mi propio manager Con lo comercial No tengo que infer Plano piso De tierra De pleno Red de cadenas Soy sereno Que el astril Represente mi level Hacer que el ser Y se vencer Cada vez que tomo el vicky Y si Vicky Miré ayer Me levanto Temprano Medio dormido Y me relajo No me quejo Del malambo Que quedó Mal dormido Adolorido No me pierdo Tardes De mal Y el básquet Y básquet Y básquet Gracias gente Gracias gente Aportando la cultura Gracias a vos Empezando a tener Un segundo Nada más Y les muestro Lo que hacemos nosotros En nuestras casas Grañando rap Las 24 horas Me voy a ir despidiendo Con este tema Me presento Se llama Para la gente Este tema Este tema puede ser Que me describe Y así me despido Hola yo me presento Nacido del barrio Represento a los Warriors Hola yo me presento Nacido del barrio Represento a los Warriors Hola yo me presento Mi nombre singular Terapia rabia Desahoga Este rap Me tranquiliza Cuando calma la ciudad Sinfonía En armonía Melodía Siento mía Estas rimas Cuando dicen la verdad Tanto demostrar Temerado natural El sai Más real No me va bien Tampoco mal Hoy desperté Un poco loco Casualmente Más de lo normal Observo la city Conservo lo avistado Drogas, vidas, perdidas Todo está negociado Menos los versos Compuestos El momento del pasado Están pisados Encantilados Me tienen estas luces Tanto llanto Se las vidas Y cruces Fumo el humo Lo consumo Y pienso Desde aquella nube Fue por algo Que tuve lo que tuve No pienso en cash Money, jay Pásame el falla Pa' ascenderte ese hash Vida y tiempo Represiona al working class La clase obrera La que se despierta Subsidiendo en el ladder Como nea Que se salve Quien pueda Enamorado de esta mierda La portanza A mi labia Sabias palabras Hablo siempre bien de mi Me dicen que no pare Que le disparo No pare Para que dejen de fingir No sé más que mentir Mi beta Te cuentan historias Pasa el tiempo Y se la saben de memoria Estuve ahí Y fue cuando aprendí A ser real Y no dejar lo que sentís Experiencias en canciones Reflectarlo Convivencias en acciones Represento a mis amigos Y también alrededores Que no sueltan mis manos Más cuando acechan los traidores Yau En un rato Un paso En un rato Mato y ata a todos Los locos lobos Que tomaron De mi puto codo No me toques Si te quemes con fuego Lo que vos no jodo Yau No hace rap Y tranquilo les explico Que una mano lava la otra La dos lava la cara Y la tuya si Lava mi pinto Represento el movimiento Buenas tardes Buenas noches Cuervo en plato Yo me presento Hola yo me presento Nacido del barrio Represento a los Warriors Vamos, vamos conmigo ¿Cómo me dice? Yau Hola yo me presento Nacido del barrio Represento a los Warriors Hola yo me presento Nacido del barrio Represento a los Warriors Lo represento a todos ustedes Máfaga Muchas gracias por ver este video Loco Muchas gracias Muchas gracias Cuervo Blanco Para todos ustedes A ver Lichey Mandame un temita